En este momento solo estás tú Angie, ¿cierto? Ahorita sí, vamos a estar solo los dos, pero ya estamos simultáneos en Facebook en este momento. Ya estamos conectados, entonces ya se está transmitiendo. Vamos a dar unos, los cinco minuticos mientras la gente se va conectando. Y mientras tanto, como para empezar a tiempo, voy a dar tu video. Bueno, esta noche tenemos una ponencia maravillosa, algo que para muchos es necesario y se necesita. Ya que estamos pasando por un ciclo de cambios y de encuentros más a nosotros mismos. Esta noche nos encontramos con Javier Alfonso. Él es un coach de Fortaleza Certificado Galú y coach de perfil de talentos del constructor. Utiliza un método del constructor de negocios para empoderar a los emprendedores y así estimular el potencial de sus talentos únicos para el éxito en su viaje como constructor de negocios. Especializado en diseños de letra, caligrafía y narración visual. Javier combina su pasión y experiencia artística, la cual ha sido una jornada de autodescubrimiento y aprendizaje permanente, junto al acompañamiento de sus clientes a través de dicha jornada. En el viaje interno de Javier hacia el Benestar, lo llevó a la práctica de la meditación budista del Zen. Después de varios años de práctica diaria, se convirtió en un programa de capacitación intensa y de residencia por un año en el Providence Zen Center en Cumberland, Rhode Island, para profundizar su práctica espiritual. En abril del 2019, se recibió como maestro del Dharma, un facilitador en la práctica de la meditación budista del Zen. Javier ahora aporta sus conocimientos de técnicas de atención plena y principios de bienestar a su práctica del coaching y entrenamiento, ayudando a individuos y equipos a usar estos métodos para mejorar sus vidas profesionales y personales, así como su cultura laboral. En este momento los dejo con Javier y, bueno, a la final te haré preguntas si hay. Un abrazo. Seguro que sí. Angie, muchísimas gracias de verdad a ti y a Miguel por la invitación a participar en este maravilloso programa que tienen ustedes con Crecer. Sí, bueno, después de esa presentación, pues, ¿qué te puedo decir? Me parece que de verdad estoy en el momento donde debo estar y quiero compartir con ustedes, pues, parte de todas esas vivencias. Antes de comenzar, me gustaría entrar con una frase, que es una frase que escuché hace mucho tiempo y es de un filósofo, un filósofo francés llamado Michel de Montaigne. Y la frase dice así, Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Fíjese que cuando yo leí esto, por primera vez me impactó tanto que me preguntaba, ¿qué significa esto para mí? Y durante ese proceso de autoindagación, ese proceso de introspección, no dejaba de pensar que era tan sencillo lo que este filósofo quería dejar con nosotros y tanto como muchos otros maestros antes de nosotros han dejado ese legado. Todo lo que nosotros tenemos empieza aquí, empieza en la mente y es momento de que nosotros podamos empezar a tomar un poco más de control acerca de todo eso. Hoy quisiera hablar con ustedes acerca de este tema de mindfulness, puesto que no tenía idea del punto que tendría o que ocuparía en mi vida. Fíjese que he sido diseñador, he sido freelancer durante muchísimo tiempo y tengo ya aproximadamente desde el 2014 que va alternamente con mi práctica de zen, siendo tallador profesional dentro del estudio de tallado aquí en Sitchway. Pero tampoco tenía idea de que ocuparía un lugar especial también en el mundo entero, en la sociedad, en las empresas sobre todo. Ahora que estoy trabajando como coche de fortaleza, me doy cuenta del beneficio que hay en las universidades, en las escuelas, en la medicina sobre todo. Porque habíamos muchos de nosotros que vemos este nuevo tema como un poco controversial todavía. Pero una vez que la ciencia empieza a probar eso, entonces damos cuenta de la validez que tienen. Pues bien, antes de poder discernir un poco más sobre esto, creo que es importante que hablemos un poco acerca de, en realidad, lo que es. Comenzar a hablar acerca del origen, obviamente de lo que es el mindfulness, de dónde viene, qué no es, qué sí es, para qué sirve, para qué no sirve. Cabe destacar que en las últimas décadas el mindfulness ha tenido una aceptación mucho más grande, obviamente dentro de la psicología. Antiguamente se veía un poco como raro, un poco como esotérico, un poco como relacionado más que todo hacia la filosofía budista, obviamente. No necesariamente algo relacionado con la ciencia. Más bien, pues algo que en realidad no abraza por igual a lo que llamamos creyentes y los no creyentes. Con esa connotación que tiene que ver con el ser humano en su dimensión mucho más profunda. Pues bien, hablemos entonces de lo que es el mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Mindfulness, primero que nada, significa atención plena. Y la atención plena es, no es más que un estado mental, el cual se logra al enfocar nuestra conciencia, nuestra atención en el momento presente. Mientras que se reconoce y se acepta con calma todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y sensaciones corporales. Entonces le pregunto, ¿en algún momento se ha sentido de esa manera? Donde nos sentimos un poco así como desconectados, desconectados en el hecho de que hacemos las cosas que están delante de nosotros, de una manera quizás un poco más rápida. Y nuestra mente está en otro sitio, aunque tu cuerpo esté en ese momento, nuestra mente pareciera que estuviera en otro sitio. Y lo más interesante es que cualquier ruido, cualquier olor, cualquier sabor, cualquier sentimiento que nosotros podamos tener en ese momento, nos hace volver. Y vuelves tú inmediatamente a tu cuerpo y tú dices, oye, ¿en dónde estaba? Y parece que fuera un poco como extraño para ti el hecho de pensar, bueno, yo estaba lavando los platos, pero mi mente estaba quizás en New York. Mi mente quizás estaba en las noticias controversiales que hay en este momento. Mi mente quizás estaba, más tu cuerpo estaba realizando una tarea. Entonces fíjese bien la conexión que existe obviamente en esto. Entonces, en un esfuerzo con nosotros por mejorar nuestro bienestar general y reducir, obviamente, esos riesgos de crisis mentales y de enfermedades que son relacionados con el estrés, ¿no? Y la falta de poder mental. Y ese poder mental que nosotros llamamos a veces también la concentración, la fuerza de voluntad. Pues proporcionaremos en este momento una conversación de atención plena. Una conversación donde la instrucción que vamos a usar es basada en el marco del SEM, obviamente, que nos va a proporcionar una base fundamental para los que nosotros empezaremos a trabajar en este momento. Ahora, este marco del cual vamos a trabajar en este momento, con el que vamos a conversar, es un marco que se ha usado durante varias milenias ya. Es un marco que se usa por los últimos 40 años, pienso yo ya, dentro del centro de SEM de Providence, que es el lugar donde yo practico formalmente. Y una vez que ya, obviamente, atrae a cientos de personas, tanto estudiantes, tanto como personas del mundo corporativo, porque es mucho, mucho más aceptado. Aparte de que, si nos ponemos a ver la simplicidad también de este enfoque, es mucho más aceptada, hablando en este momento acerca de lo que es mindfulness en general. No solamente la práctica, por decirla, el SEM, para apartar un poco lo espiritual, pero es un poco más aceptada con otras bases religiosas, ¿no? Ya que estamos hablando de la naturaleza, de lo que es la raíz, la naturaleza es lo que estamos tratando de entender. Y lo que estamos tratando de entender en este momento es qué pasa aquí, qué pasa en nuestra cabeza, en nuestra mente, qué pasa en esa jaula de mon que tenemos, o como dice el doctor Mario Puig, que dice una caja de grillo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Entonces, vamos a hablar un poco acerca también de los beneficios. Y se han hecho, obviamente, diferentes tipos de estudios sobre la práctica del mindfulness. Y se han conseguido muchos resultados basados en las personas que lo practican mucho más consistentemente, con regularidad. Voy a leerles algunos de los beneficios que podríamos tener cuando nosotros adoptamos esta práctica a nuestra vida cotidiana. Entre ellos están, mejorando nosotros la salud física y mental. Disminuye la ansiedad y la depresión. Equilibra el sistema nervioso autónomo. Para aquellos que se pregunten en este momento, ¿qué es el sistema autónomo? Bueno, es la parte del sistema nervioso que controla y regula los órganos internos, tanto como el corazón, el estómago, los intestinos, pero que no requieren ningún esfuerzo consciente de los otros. Por sí solo, se ajusta y se regula. Sin embargo, a través de la meditación, el cuerpo tiene mucho mejor control porque nos hace disminuir la velocidad innecesaria que tenemos en este momento, ¿sí? Con la cual nosotros estamos viviendo nuestras vidas, con una rapidez que a veces no sabemos por qué. Fíjate que existen momentos que yo me imagino la desconexión que tenemos todos. ¿Por qué? Porque lo vivimos en algún momento. Donde tú sales de tu casa, ya estás dispuesto a salir, vas a trabajar y recuerdas que dejaste la llave. Y vuelves y te devuelves a la casa y cojas la llave. Y cuando sales otra vez, recuerdas que dejaste el bolso o dejaste la cartera. No se trata solamente de falta de memoria. Se falta de que no estás consciente en las cosas que estás haciendo. Porque si es bien claro que si estuvieras en ese momento con una atención un poco más plena en las cosas que haces, en lo que tienes enfrente de ti, obviamente cosas como esas las evitarías. Y no tiene nada que ver con pérdida de la memoria, no tiene nada que ver con la enfermedad de Alzheimer en este momento. Estamos hablando de que si no estamos conscientemente de las cosas que tenemos enfrente, de las cosas que estamos haciendo, obviamente situaciones como esta estarán ocurriendo. Entre otros, también desarrolla tus habilidades sociales y la empatía. Fíjate que la empatía está considerada como uno de los talentos, de las habilidades más importantes en los líderes actuales. Mejora la presión sanguínea, incrementa la densidad de la materia gris. Me voy a detener un momento acá porque me encanta cuando yo veo esos estudios médicos y se puede comprobar para aquellas personas que requieren un poco más de esos hechos, de ese análisis para comprobar. Sobre todo, obviamente, si es a partir de la ciencia. Y es que en un estudio de Harvard se demostró, de la Universidad de Harvard se demostró que en un periodo de tan solo ocho semanas de meditación continua se podría conducir a una mayor dimensión o una densidad mucho más grande de la materia gris en el hipotálamo. Y eso tú sabes que es conocido por la importancia de los procesos de los que estábamos hablando en este momento, de aprendizaje y de memorización, por ejemplo. Nos ayudó muchísimo con eso también, pero requiere también, nuevamente, un poco de constancia. Ya hablaremos más adelante acerca de eso. Mejora la memoria, la atención, y esto es debido, obviamente, a lo que estamos conversando acerca de la intensidad y la densidad que genera la materia gris. Potencia la creatividad. Conversaremos un poco más acerca de eso también, del incremento de la creatividad, la fluidez con la que puedes entonces estar trabajando y entrar en ese momento que mucha gente llama el flow, que es ese flujo de energía constante debido a que estás presente en el momento que estás trabajando o estás haciendo lo que estés haciendo. Por último, también podemos describir, tenemos la regulación emocional del sistema límbico. Fíjate que esto es algo que, aunque suene un poco científico para muchos, es algo que es más bien como obvio para otros, porque sí es sabido que el sistema límbico es el sitio donde nosotros podríamos llamar como el cerebro emocional. Es la parte donde las regulaciones y todas esas recortes emocionales salen. Entonces, si nosotros podemos tener un poco más de conciencia de todo lo que hacemos, si podemos mantenernos en una tensión plena un poco más constante, obviamente nuestras acciones van a ser mejor respondidas, no reactivas. Entonces, en este momento, te invito a que comiences ya una práctica de meditación, porque la práctica de meditación te va a ayudar a mantenerte un poco, por lo menos al principio, menos disperso, pero lo más importante es que te va a mantener disponible ante cualquier situación. Vas a estar ahí presente. Tengamos en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, de una conversación, cuando hablamos de una conversación, cuando tenemos una conversación con alguien, ¿cuántas veces no te has puesto a conversar con alguien y de momento la persona está interesada contándote algo y tú estás mirándola, fijamente a los ojos, pero tú estás en otro sitio, absolutamente lejano a donde estás en ese momento. Podrás estar pensando cualquier cosa. La mayoría de las veces, la mayoría de las veces estamos nosotros es sosteniendo juicio. Sosteniendo un juicio de lo que la persona está diciendo. Y en ese mismo momento nos conectamos con otra idea que tenemos y en nuestra mente está ocurriendo quizás una guerra, una película, sobrecargando la conversación que en ese momento estás teniendo con esa persona, pero ni siquiera prestando atención. Entonces, entre las reglas que nosotros conocemos de la escuela, entre las reglas del buen escucha, ¿sí? Creo que debería haber sido integrada muchas otras reglas más, pero la principal es de poder estar presente para esa persona. Imagínate tú la diferencia de conversación que nosotros tuviéramos si estuviéramos más presente ante una conversación con nuestros hijos. Cuando ellos llegan emocionados a contarnos cualquier cosa, cualquier aventura que tuvieran en la escuela. Cuando tu pareja llega a contarte a ti sobre el día, sobre cualquier eventualidad que haya llegado a ocurrir, simplemente quiere compartir contigo eso. Pero dentro de nosotros mantenemos todavía y seguimos creando juicios o poniendo etiquetas innecesarias que lo que hacen es alejarte a ti muchísimo más de lo que en realidad necesitas hacer. Y lo que necesitas hacer es permanecer en el momento presente. Ya hablaremos un poco más de cómo podemos entonces activar esos ejercicios. De alguna manera, el mindfulness lo que hace es invitarnos a un espacio de sosiego, de calma. Sobre todo cuando nos da la sensación de que vamos muy deprisa. Y es lo que estábamos hablando en este momento. De alguna manera, sabemos que estamos yendo prisa, pero pararnos a encontrar ese espacio de respiro, ese espacio de tranquilidad, siento que nos parece como que si fuera una pérdida de tiempo. Y para muchos es así. Les voy a comentar acerca de mi propia experiencia dentro de mi otra faceta como artista. Angie estuvo comentando y como artista, en este caso, como diseñador de letras y como tallador, específicamente en eso. Les comento que todavía nosotros usamos las mismas técnicas y las mismas herramientas que de alguna u otra forma fueron usadas en la antigua Roma. Y de esto estoy hablando del cincel y del martillo. Voy a tomar este lápiz. Cuando nosotros estamos trabajando y tallando en piedra, nunca me imaginé la cantidad de concentración requerida para poder trabajar con algo como eso. Si nosotros estamos trabajando en el tallado, el cincel está tomado de esta manera, el martillo está tomado en la mano derecha, si el surdo lo cambia. Pero mi mirada, mi concentración, debe estar siempre en la punta del cincel, unida obviamente al ángulo que yo tenga con la piedra. Yo no puedo, por ningún motivo, mirar, fijarme en la otra mano, en mi mano derecha donde está el martillo. Entonces, todo mi enfoque debería estar precisamente en la punta del cincel. Y yo no necesito, yo no necesito mirar el martillo. Porque yo sé en ese momento donde está el martillo. Yo puedo entender. Y es algo que comprendí después. Y es que uno de los beneficios de esa concentración, de mantener toda mi atención en ese momento, en el momento en el que estoy tallando, es que puedo sentir las herramientas en mi mano. Yo sé cuando las herramientas se están calentando, cuando se están enfriando, si estoy sosteniendo el cincel de una manera muy apretada, si lo estoy sosteniendo muy suelto, el martillo si lo tengo muy pesado, si es hora de cambiarlo por otro. Pero entonces es importante que pudiera tener esa atención para saber en el momento. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos nosotros en este trabajo detallado? Es mantener nuestra atención en la punta del cincel. Ahora, algo que aprendí fue lo siguiente. Yo quería, por mi intención de querer tallar, pues mucho más, mucho más rápido. Quería simplemente sentarme y tallar lo que más pudiera. Letra, tal letra, letra, tal letra. Y no me daba cuenta de que no me detenía a afilar a mí sin ser. Y es algo que parece un poco trivial, pero no lo es. Y no me daba cuenta y lo aprendí de mi compañera de trabajo detallado. El hecho de pararnos, tomarnos el tiempo de afilar el cincel, de poder estar seguro de que cuando yo vuelva otra vez a hacer el corte, yo al pensar que el apuro, el querer tallar un poco más rápido, el querer apresurar en mi producción, por decirlo así, iba a ser mucho más efectivo. Y va a aumentar mi productividad. Y no es cierto. No es cierto. Aprendí que debo más bien reducir. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Lo que aprendí. Pues me detengo. Ya después de unas cinco, seis letras detalladas, me detengo. Me paro. Me voy a la estación de afilar los cinceles. Y entonces, uso mi atención, uso mi concentración en ese momento. Ya no estoy pensando en si la piedra se va terminando en poco tiempo, cuánto tiempo estoy afilando, solamente tengo cinco minutos, eso no existe en ese momento. En ese momento, solamente me pongo a afilar lo que tengo que hacer con el cincel. Luego regreso. Me di cuenta que de esa manera mi productividad incrementa porque ahora las herramientas con las que estoy trabajando están, obviamente, mucho más afiladas y puedo terminar con mucho más detalle la piedra que en un momento empecé. Entonces, ¿de qué se trataba todo esto? Y es una experiencia que de verdad yo no tenía ni idea, pero esto lo que se trataba era de ralentizar todo el proceso. Era de prestar atención a todo absolutamente lo que hacía. Y no solamente aprendí la habilidad o la capacidad de la concentración y obviamente de la fuerza de voluntad a través del tallado, pero también lo hice a través de la práctica de meditación. Y nuevamente, lo único que yo necesitaba hacer era prestar atención a cada una de las cosas que yo hacía. Entonces, el mindfulness, como pueden ver en este momento, es una práctica que se puede llevar con nosotros donde quiera que vayamos. No necesita tener esa práctica de meditación formal como quizás algunas veces la gente piensa pues requiero de cierto tiempo, me toma 20, 25 minutos, tengo que hacerlo así o me tengo que sentar con una postura o con la cual vamos a entrar en conversación. Pero la práctica del mindfulness en realidad deberías de llevarla donde quiera que tú vayas y es algo que tú puedes hacer en cualquier momento del día. Entonces, el objetivo final de esto es conseguir que esas situaciones cotidianas no te afecten que no dejes que te lleguen ahí que tus emociones no te jueguen una mala pasada que puedas tomar mejores decisiones cuando las requieras en el momento y que tu mente deje de fabricar sobre todo pensamientos que en realidad no te llevan a nada bueno. Lo que nosotros llamamos formarnos una película. Si lo he escuchado anteriormente a alguien estás conversando con él y luego entonces lo que haces es reaccionar inmediatamente entre ti y estás asumiendo que esa otra persona inmediatamente está creando algo. Pero toda esa historia está creada acá. Nada de eso es realidad. Cuando es realidad tú vas a saber lo que es realidad. Vas a tener hechos. En ese momento lo único que estás haciendo es crear historia. Crear algo en tu cabeza que no tiene ningún sentido. Pues en ese momento te puedo decir que cuando tú prestas atención cuando tú consigues la manera de que puedas crear esa autoconciencia ¿sí? Puedas crear ese conocimiento de lo que tú en realidad haces puedes desplazar entonces y puedes convertirte en una persona muchísimo más productiva. Cuando hablo de productividad en este momento lo digo porque en mi trabajo como coach de Fortaleza pues ayudo a los individuos los estimulo que desarrollen y acelerando obviamente el desarrollo de esos talentos esos talentos que son para ellos esa habilidad de lo que es vamos a definir un poco lo que es el talento antes de continuar pero son esos patrones recurrentes de pensamiento sentimiento y comportamiento los cuales pueden ser aplicados productivamente. Ahora pero la clave de esto es que no solamente que pueden ser aplicados pero es que también son patrones y como son patrones naturales de nosotros obviamente sabemos que si tú te mantienes consciente de las cosas que están haciendo sobre todo a través de la meditación puedes empezar a verlos puedes empezar a observar esos patrones en ti hay algo que hay algo que la meditación te ayuda y es a entender esos mismos patrones esos patrones que has estado llevando esos patrones que has estado cargando contigo por mucho tiempo y que a lo mejor no te das cuenta a lo mejor no los estás produciendo no los estás aplicando productivamente a lo mejor necesitabas que alguien pues por fuera te dijera parte de tu punto ciego y te dice oye me parece que estás haciendo esto de esta manera pues tendría que ser algo que te los que te los mencione que te diga tú no necesitas nada más que alguien te los diga tú deberías ser tu propio tu propio mentor tu propio coach y eso lo logras tú también cada vez que tú te sientas contigo cada vez que estás en silencio cada vez que logras conectarte contigo mismo entonces nosotros podemos adaptar esta práctica nuevamente vamos a hablar un poco acerca de eso a nuestro estilo de vida sea el estilo de vida que sea puesto que te va a ofrecer un gestionamiento para esas emociones y eso es lo principal lo que nosotros queremos saber una vez que tú descubras todo eso ya puedes de esa manera dejarlos ir los pensamientos en este momento si los tienes que dejar o transformarlos para que entonces puedas de verdad ahora aplicarlo muchísimo mejor a cualquier cosa que haga te voy a preguntar algo cuéntame algo si si te has visto en un momento tan absurdo porque estás viendo un programa de televisión porque estás viendo una película y de repente miras abajo y te has comido una bolsa entera de papa frita o te has comido una bolsa entera de palomitas de maíz lo has hecho claro todos absolutamente todos lo hemos hecho y ¿sabías cómo se llama eso? eso se llama comer inconscientemente comer sin sentido pero yo creo que eso es algo que nos pasa a nosotros no solamente mientras estemos absortos viendo un programa yo creo que nos pasa en todo momento tomando el desayuno tomando la almuerza ¿quién de nosotros es culpable en este momento? principalmente yo y me doy cuenta una vez que estoy apurado porque tengo que salir y tengo que salir en la mañana súper rápido porque tengo que llegar al trabajo y no me da chance de comer o cualquier cosa cojo una tostada pongo mantequilla de maní y luego entonces eso me voy comiendo y quizás hasta me lo voy comiendo en el carro ¿y qué estoy haciendo? ¿acaso estoy consciente de que estoy comiendo? ¿o estoy consciente de que estoy caminando? ¿o estoy consciente de que voy a manejar? ¿en qué realidad en qué realmente estoy yo prestando atención? ¿a qué le estoy dando toda mi energía? ¿qué es lo que estoy haciendo? entonces todos hemos pasado por una situación obviamente como esa y las consecuencias de esto si no conseguimos disminuir ese acelerado ritmo que llevamos nosotros de verdad de verdad podría ser un poco no quisiera ser ave de mal agüero pero puede ser hasta catastrófico no solo para nuestra salud física sino también para nuestra salud mental Angie en este momento me gustaría preguntarte no sé obviamente no tengo control sobre sobre las personas que estén allá pero antes que nada nuevamente saludo para todos pero quería saber si hay alguien que tiene alguna pregunta específica antes de que sigamos conversando bueno Javier hemos tenido muchos likes mucha gente que nos siguen y si hay varias preguntas dos que me causan mucha curiosidad y bueno dice una ¿cómo puedo aplicar esa temática cuando mis hijos están gritando corriendo y mi esposa alegando con ellos porque cerraron las escuelas podría ser una y la segunda cuando cierro mis ojos lo único que pienso es en el virus y en el pánico de las noticias ¿cómo me podrías ayudar? bueno yo creo que yo voy a voy a direccionarme a la última pregunta primero y lo que te podría decir entonces no cierres los ojos sencillamente no cierres los ojos fíjate qué pasa y te voy a te voy a decirlo de esta manera en la práctica de Zen cuando nosotros nos sentamos a meditar el Zen tiene una estructura y obviamente toda esta charla está basada en eso cuando nosotros estamos practicando formalmente meditación los ojos se mantienen abiertos pero miramos fijamente a un punto en el piso estamos sentados erguidamente obviamente Angie en la conversación que ella tuvo hizo una meditación espectacular y en este momento simplemente voy a hacer eco a lo que ella hizo pero nos sentamos con la espalda recta y sentimos que hay un hilo que levanta toda nuestra espina toda la columna ¿verdad? pero en ese mismo momento nuestra barbilla está metida en el mentón y nuestra mirada está fijamente abajo ¿por qué no cerramos en los ojos? porque dentro dentro de la meditación de ser para nosotros lo importante es estar conectados arraigarnos en el momento presente fíjate que en tu pregunta dices que cuando cierras los ojos los pensamientos del virus y de toda la temática vienen a tu mente pues claro para eso está el pensamiento para inundar la mente pero en el momento de que tengas tus ojos abiertos tus oídos abiertos tu olfato abierto tu gusto abierto tu tacto abierto tu sentido todos tu sentido abierto lo que vas a hacer es permitir que eso te ayude a anclarte en el momento si me explico nos queremos soñar nos queremos entrar en un estado otra vez de alimentar el pensamiento porque eso es básicamente lo que estamos haciendo y la práctica de meditación lo único que quiere es que dejes que los pensamientos naveguen y fluyen como si fueran nubes pasajeros que vayan y vengan los pensamientos van a medir te voy a contar algo y esto es algo muy lindo que me gusta lo dijo Suzuki Roshi era un maestro de Zen japonés y decía la meditación es como imagínate es como tu casa abre las puertas del frente y abre las puertas de atrás y deja que los pensamientos las emociones y las percepciones entren y salgan por sí solas entren y salgan pero no les sirvas té ¿te das cuenta? ¿qué quiere decir eso cuando no le sirvas té? no te apegues a ello es un pensamiento no es real solo está acá entonces en la práctica cuando nosotros estamos sentados en meditación miles de pensamientos pasan por la cabeza la idea es no apegarse a ello la idea es simplemente observarlos en este momento te puedo decir que te conviertes en un observador de pensamientos simplemente estás ahí para verlos ¿por qué? porque una vez que tú empiezas a etiquetar una vez que empiezas a juzgar una vez que te apegas a ese pensamiento es como que si tuvieras tú una caña de pescar y pasa un pensamiento y lo engancha entran por ejemplo eres de Colombia y estás acá como estará mi familia en Colombia ¿qué estará pasando? y tú estás meditando estás en el proceso de meditar sin embargo tu pensamiento ya va por Colombia y tú con él sin embargo tu cuerpo está acá en este momento ¿si me explico? entonces no te enganches en ese pensamiento simplemente obsérvalo míralo presta atención que para eso estás ahí ¿qué pasa? una vez que tú te das cuenta de eso tu trabajo en ese momento es uno solo tu trabajo es volver a tu ser volver a la respiración por eso es que en una meditación solamente nos vamos enfocar en respirar ¿ok? en respirar y en este momento voy a aprovechar de que llegó esa pregunta para entonces iniciar un poquito de la instrucción de cómo sentarnos a hacerlo y no solamente sentado sino que lo puedes hacer en cualquier momento en cualquier actividad pero en este momento te lo voy a hacer como si estuvieras sentado no necesitas tener un cojín de meditación te puedes sentar en una silla si estás a gusto lo importante es que las plantas de tus pies estén apoyadas en el piso nuevamente te sientas en una manera que estés cómoda pero erecto lo que estaba aplicando con tu espina dorsal levantada tu cabeza la corona de la cabeza debería estar levantada bien con elegancia hay que sentarse tus brazos o tus manos en este momento los puedes poner sobre tu regazo déjala descansar existe dentro de la tradición obviamente budista tenemos lo que llaman mudras nosotros usamos la unión de los pulgares bajo el jara que es el centro de nosotros y la práctica es simplemente enfocarnos en nuestra respiración en este momento te voy a invitar para que te concentres en tu respiración recuerda vamos a mantener todos los sentidos abiertos y si es cierto que vas a escuchar a los carros pasar es cierto que vas a escuchar quizás a tus hijos gritar es cierto que vas a escuchar a personas conversando en la calle si estás en la mañana meditando como nosotros vas a escuchar los gallos y los paros y todo y está bien solamente los vas a escuchar y déjalo que vayan recuerda no te apegues en ese momento entonces continuamos tu respiración tienes que concentrar al principio vas a contar tu respiración lo más fácil para comenzar una práctica es contar tu respiración inhalas por la nariz exhalas por la nariz inhalas uno exhalas uno el mismo inhalas otra vez dos exhalas dos y así sucesivamente te voy a contar qué va a pasar lo que va a pasar es muy sencillo vas a llegar a tres cuatro si tienes mucha valentía y fuerza de voluntad y mucha concentración vas a llegar a cinco pero va a llegar el momento que vas a perder el conteo es normal es normal porque tus pensamientos van a empezar a entrar y van a empezar a golpearte la puerta también entonces ¿qué es lo que vas a hacer? no forces y no trates de pensar ¿en qué número iba? yo creo que iba en el cuatro o el cinco no pero si voy en el cinco me voy a atrasar espérate yo mejor voy a hacer lo más conveniente en ese momento es empezar de nuevo entonces tu trabajo va a ser empezar de nuevo las veces que sea necesaria las veces que necesaria porque no existe una meta en la meditación no hay meta la meditación es la práctica de traerte al tiempo al momento presente a este momento es lo único que existe entonces una vez que empieces la respiración nuevamente inhalas exhalas y cuentas llegas a cuatro o cinco te perdiste no importa tranquilamente te devuelve otra vez gentilmente gentilmente no forces la práctica no forces la meditación la meditación debe ser natural y tú verás como poco a poco la respiración se vuelve natural otra cosa bien importante que quiero aclarar en este momento la respiración en la meditación no se hace toráxicamente se hace con el diafragma se hace con el abdomen entonces para una mejor ilustración de esto les voy a contar aquellos que han visto bebés durmiendo pueden fijarse como el bebé respira y como duerme el bebé respira con el abdomen y se levanta inhalas y el abdomen se llena exhalas y botas todo el aire del abdomen contraes inhalas y expandes y esa es la respiración entonces en este momento te voy a invitar pon tu mano derecha sobre tu abdomen no te enfoques en la caja toráxica deja que la respiración entre y baje el abdomen entonces pon tu mano en el abdomen y respira y siente como se expande como un globo inhala expande exhala contrae una vez más inhala exhala ese es el tipo de respiración que tienes y por qué porque es una respiración que es natural todos nosotros cuando estamos acostados cuando dormimos esa es la manera que respiramos nosotros te puedes dar cuenta eso podría ser como un indicativo de que no estás presente cuando tú ves que estás en un momento de ansiedad y estás respirando así y tú puedes ver la persona y la persona está respirando acá la puedes ver como se mueve el pecho como se mueven los hombros ese momento es un momento de ansiedad entonces ayuda a esa persona simplemente a respirar profundamente inhalando pero también expandiendo eso va a regular y controlar la respiración y se va a volver un poco más natural ok entonces nuevamente para cortar un poco eso si no cierres los ojos no entres en el sueño hay mucha gente que es muy divino y ha pasado entras en meditación y prácticamente te duermes porque es que estás tan relajado como un producto alterno ya consigues la relajación consigues la paz pero ese no es el propósito de la meditación el propósito de la meditación es ayudarte a volver a ese momento presente a estar consciente por eso es que abrimos todos nuestros sentidos ahora rápidamente para la primera pregunta que en realidad la contestaron como la segunda si es cierto es cierto que todos tenemos tenemos una cantidad de no solamente dificultades sino distractores a cada momento pero nuevamente aparte de lo que estuve conversando cualquier tipo de actividad no quiero que asocies la meditación con la meditación formal estamos hablando de la atención plena en movimiento recuerda que era la temática de hoy eso quiere decir que sea lo que seas que estás haciendo pon tu atención ahí te voy a explicar y era algo que quería comentar más adelante pero te lo voy a decir en este momento hay un dicho en el Zen que dice cuando comas solo come cuando camines solo camina ¿qué quiere decir esto para nosotros? lo que quiere decir es cualquier cosa que tú estés haciendo en ese momento pon el 100% el 100% de lo que tú estás haciendo ahí tu atención tiene que estar en eso si tú estás limpiando a tu bebé cambiando pañal que sea el 100% en eso si es muy cierto que tienes a tu niño es muy posible que tengas quizás a dos más jalándote el pantalón mami, mami cualquier cosa pero tú tienes que entender cuáles son tus prioridades tú tienes que saber que estás ahí no se trata de reaccionar porque mientras más práctica tengas mientras más atención tengas mucha más paciencia vas a desarrollar mucha más armonía vas a desarrollar y vas a saber qué hacer en ese momento yo no tengo la respuesta para ti pero tú a medida de la práctica lo vas a hacer tú te vas a dar cuenta de qué es lo que tienes que hacer y ya veremos a parte de eso entonces espero haber contestado a la pregunta quiero entrar en un par de puntos quiero chequearla ahora me gustaría hablar ahora un poco cerca de la observación y la observación de manera plena hablemos un poco de lo que es la observación y esto tiene que ver con mucha importancia lo traigo a colación porque es algo que uso mucho obviamente dentro de mi práctica como artista pero es parte de lo que tú vas a empezar a adoptar en tu vida diaria entonces fíjate la observación por el significado de la palabra de observación es la acción el proceso de observar algo o alguien con cuidado y de detenimiento para obtener información la observación obviamente emplea todos los sentidos y requiere que básicamente que estemos nosotros conscientes de lo que estamos haciendo algo que lo que quiero atraer a nosotros en este momento es la observación de atención plena va un poco más allá si bien vamos entonces a la actividad de estar mirando para conseguir información en este momento vamos a tener todos los sentidos abiertos mientras observamos ese objeto que hayamos escogido en ese momento vamos a integrar nuevamente todos nuestros sentidos todos nuestros sentimientos las emociones y todo nuestro entorno todo lo que existe alrededor porque con beneficio de esta práctica lo que vamos a empezar a desarrollar es obviamente tu concentración fíjate que esto es parte fundamental ayer Fernando estuvo hablando un poco acerca de lo que era el enfoque cuando tú logras enfocar cuando tú logras tener prioridad en las cosas y si es cierto de que quizás no todo el mundo tiene el mismo enfoque pero es una habilidad que se puede desarrollar y es una habilidad que podemos desarrollar en cualquier momento en cualquier momento entonces la concentración no es más que la capacidad de mantener tu conciencia o tu atención en una sola cosa por un periodo de tiempo prolongado ¿ya? entonces fíjate algo que tú puedes empezar a hacer y lo puedes empezar a hacer en este momento supongamos que tú sales entonces a una caminata vamos a hablar vamos a hablar de 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 una posibilidad genial tienes el día libre hoy pudiste salir a caminar en el parque pero lo puedes hacer en tu casa supongamos que saliste a caminar en el parque yo quiero quiero que en ese momento camines con conciencia vas a mirar las cosas como si fueran completamente desconocidas por ti ¿ya? empiezas a caminar cuando caminas o mientras caminas haz una pausa y mira entonces lo que tengas a tu alrededor empieza el proceso de observación puede ser un loro puede ser un insecto puede ser una roca puede ser un árbol puede ser cualquier cosa cualquier objeto familiar que tú puedas convertirlo en algo desconocido ¿de qué estoy hablando cuando hablo de algo desconocido? es tan normal para nosotros pasar desapercibidos cosas porque ya son tan conocidas para nosotros que ya nos da igual puedes verla puedes entrar a una casa y puedes tener las mil cosas interesantes en la casa lo más lindo y para ti va a ser como ok no tiene nada es hora de que nosotros empecemos a transformar eso empecemos a prestar más atención empecemos a observar muchísimo más ¿y por qué? ¿por qué traje todo esto? porque como parte también en mi faceta como artista es importante de que podamos saber y podamos observar podamos tener esa noción de las cosas que estamos trabajando de las cosas con las que estamos haciendo ahora cuando cuando hablamos de la observación en atención plena recuerda estamos más más absortos de lo que estamos haciendo integrados completamente pero en ese momento yo quiero pedirte que entres en un proceso introspectivo un proceso de autoindagación mientras tú estás observando voy a poner como ejemplo una roca o algo importante no lo saques de su estado natural déjalo ahí porque si tú lo mueves entonces estás cambiando el contexto de lo que ya existe si me explico no necesitamos o sea que especialmente si es un insecto si tú ves una avispa obviamente no vas a llegar y te vas a sacar yo quiero ver mira la avispa voy a estudiarla no porque sabes que te va a picar vamos a poner como ejemplo una roca las rocas no pican menos mal entonces si tú en ese momento ves esa roca tú simplemente la puedes observar la miras fijamente pregúntate no sé si lo has hecho anteriormente pero pregúntate qué sientes en ese momento mientras miras la roca sinceramente qué estás sintiendo qué tipo de emociones se levantan en ti mientras observas eso obviamente la roca un objeto inanimado podrías escoger cualquier cosa pero simplemente pregunta qué estás pensando qué está pasando por tu cabeza en ese momento y algo que es muy importante aprende a suspender tu juicio nuevamente lo menciono no etiquete no enjuicies no tienes que agregar nada de lo que ya no es ok entonces es algo que tú solamente estás allí para observar y para aprender entonces hay mucho que nosotros podemos aprender mediante la observación y es tanto lo que se puede aprender mediante la observación que existe en este momento una ciencia que se llama si mal no recuerdo se llama biomimética y la biomimética es una ciencia que es basada en la experimentación de procesos creativos e innovadores basados en la naturaleza ahora si tuviéramos en una conversación en un diálogo les preguntaría ¿han visto algo ustedes que se ha diseñado diseñado por el hombre ha sido diseñado por el hombre que se asemeja a algo con la naturaleza algún ejemplo les voy a comentar los paneles solares por ejemplo ¿de dónde creen ustedes que nació la idea de los paneles solares? ¿qué elemento en la naturaleza tiene la capacidad de absorber energía de esa manera? las células en las plantas ¿cierto? en las hojas pues todo eso es muy seguro que nació a través de esa observación plena al darse cuenta alguien se tomó el tiempo de sentarse y observar y mirar fijamente qué estaba ocurriendo con eso podemos mirar cómo la figura de las colmenas han sido diseñadas y ahora son estructuras arquitectónicas porque sabemos el aguante que tiene lo poderoso de un domo por ejemplo al haber descubierto en el renacimiento donde podías poner un huevo cualquier peso sobre un huevo y lo resistía ¿por qué? porque es un arco y el arco puede resistir ese peso pero eso no fue por accidente eso fue porque existía observación porque nació de eso de una observación que era pura y era en ese momento consciente entonces de ahora en adelante cada vez que tú salgas trata de poner ponerte en el lugar de los niños deja que tu curiosidad te lleve para que transformes entonces algo que es familiar para ti en algo desconocido alegóricamente puedo hacerte una ilustración de por lo menos cuando vamos de vacaciones cuando nos llevamos de vacaciones a un lugar completamente ajeno a nosotros que no conozcamos algo que no sea familiar ¿cuál es tu reacción cuando llegas a ese sitio? wow y empiezas a mirar y empiezas a observar mira pero al pasar de las horas ya vas de cualquier sitio y dejas de dejas de de observarlo de esa manera curiosa entonces recuerda vamos a tratar entonces de mantener un poco más esa curiosidad esa curiosidad te va a llevar a que desarrolles también la creatividad recuerda que estábamos hablando acerca de potenciar la creatividad es curiosidad es la curiosidad y es ese flujo de energía que sale cuando estás trabajando cuando pones toda tu energía en una sola cosa y va a fluir cada vez que tú te detienes entonces a observarlo ahora bien vamos entonces a conversar sobre obviamente más acerca de la atención plena en movimiento hablamos de la observación de la atención plena ahora quiero conversarles acerca de la atención plena en movimiento que es el tema de hoy antes de conversar de esto quiero contarles una historia o básicamente una anécdota por por el contexto de lo que quiero mencionar pero existe una villa esta villa está al suroeste de Francia y se llama en el español traducida sería la villa de las ciruelas es una comunidad budista zen guiada por el maestro zen llamado Thich Nhat Han él es vietnamita y es una obviamente como había comentado está en Francia la esencia de la vida cotidiana de ellos es básicamente un compromiso con la simplicidad y la práctica constante del mindfulness en todas las cosas que hacen a pesar de que obviamente como comunidad budista no le llaman mindfulness mindfulness es un término un poco más aceptado en este momento pero para esto es simplemente meditación para efectos del budismo pero una de las características más impresionantes de la vida diaria de ellos es el sonido de una campana resonante en momentos irregulares esto indica a todos los residentes que deben dejar de hacer todo lo que estén haciendo en ese momento para conectarse con ellos mismos en ese momento presente ese sonido sirve como ancla para que ellos vuelvan otra vez porque si es cierto que nosotros debido a un cúmulo de cosas que tenemos que hacer perdemos el hilo de esa conciencia y entonces es el momento de que nosotros podemos usar y recuerda cuando hablé de mantener los sentidos abiertos usar todo lo que esté a la mano para que nos sirva como ancla en este caso en esta villa tienen esa campana de que manera irregular de hecho se habla de que Thich Nhat Hanh es el que el que suena la campana en los momentos que él sienta necesario entonces les ayuda como un ancla nuevamente como estábamos hablando acerca hace unos minutos acerca de las preguntas utiliza cualquier cosa que tú tengas para que te sirva como indicativo ya me puse a pensar ¿dónde estabas yo? ok no simplemente vuelve otra vez a tu respiración fíjate que en la práctica yo uso cuando doy clases o de instrucción en el Zen Center yo uso la analogía de sacar a pasear a un perrito a un perro pequeñito ¿no? a lo que llaman aquí un puppy cuando tú sacas a pasear a un perro pequeño no está entrenado ese perrito va a querer caminar por donde quiere tú sales con la cuerda y el perrito corre hacia un lado y empieza a oler corre al lado derecho y quiere hacer pipí de este lado corre y mira la mariposa y sale y quiere ir detrás de la mariposa quiere ir detrás de todo ¿qué es lo que tú haces? como amo simplemente lo llevas otra vez y le enseñas ¿cierto? lo jalas tranquila gentilmente y lo enderezas en el camino tu trabajo en la meditación es de igual manera tu trabajo es simplemente traer tu atención al momento presente gentilmente debe ser también contigo mismo no trates de esforzar la situación es igual como tú ves alguna persona que trata de jalar un perrito te das cuenta que le hace daño no te hagas daño no te culpes no te juzgues no seas duro contigo en ese momento simplemente trae tu atención sentiste que te fuiste estabas concentrado en un momento de lo que sea tienes que volver otra vez simplemente vuelve vuelve otra vez con esa gana vuelve otra de las prácticas que ellos tienen y es algo que lo tomé como práctica primordial para mí también porque me gusta mucho caminar pero es lo que ellos llaman la caminata meditativa o la caminata atentiva y es y es una caminata donde el practicante enfoca toda su atención obviamente en el aspecto de su postura mientras camina y se concentra en su respiración también entonces es algo que nuevamente lo hacemos nosotros en los retiros cuando estamos en los retiros espirituales dentro del centro de Zen es algo que se hace intermediario de hecho todas las tardes después de las rondas de meditación se hacen bloques de meditación por ejemplo de 25-30 minutos de meditación formalmente sentado luego son 10 minutos de caminata meditativa dentro del mismo salón luego nos sentamos otra vez por 30 minutos luego 10 minutos de caminata meditativa eso te ayuda también obviamente pasas un periodo de tiempo sentado y también te afectan las piernas y quizás te duele hasta que te acostumbras pero te ayuda a dejar que la circulación fluya en tus piernas ¿no? y también entonces te ayuda a levantarte y vuelves otra vez a mantener esa atención pero aunque estés caminando tú sigues de igual forma atento a lo que estás haciendo entonces voy a contarles algo muy rápido déjame checar un poco ahora acerca de la razón por la cual yo me mudé yo les hablé que me mudé en el sense yo vivía aproximadamente por un año eso fue durante las elecciones pasadas presidenciales en el 2016 y me mudé la razón por la cuestión me mudé yo al sense entre era porque quería incrementar mi práctica yo inicié la práctica de meditación en el año del 2014 al mismo tiempo que empecé mi trabajo profesional como tallador de piedra de hecho fue juntamente con eso que me introdujo a la práctica uno me llevó al otro pero en el 2016 quería incrementar mucho sí es cierto que hacía mi práctica personal pero para mí personalmente en mi propia búsqueda espiritual yo quería incrementar muchísimo más aparte que también estaba pasando por unas situaciones emocionales que me llevaron a tomar la decisión básicamente fui de la angustia al hecho y tomé la decisión dije no simplemente tengo que mudarme tengo que tomar riendas de todo esto tengo que aprender a crear balance en mi centro me sentía demasiado disperso me sentía que no podía tomar las decisiones que quería tomar no me sentía centrado y obviamente decidí en un momento dije no listo esto es lo que tengo que hacer y viví ahí durante un año recuerdo muy bien que Nancy la maestra guía de Zen me decía que yo era como básicamente usando la logía me decía que yo era como los caballos salvajes que necesitan el látigo no solo la sombra del látigo pero el látigo como tal entonces obviamente aprendí la práctica de la atención a pleno movimiento y me di cuenta que la corriente de la meditación es algo que debería estar presente en todas las actividades por eso te dije no necesariamente tiene que ser algo formal es algo que tú puedes hacer en cualquier momento ahora si bien recuerdan la frase que les dije hace un rato donde habla cuando comas solo come cuando camines solo camines eso aplica para cualquier actividad que nosotros hacemos solo ponte a pensar en el poder que tú vas a empezar a adquirir en el momento de que tú te puedas poner por ejemplo a lavar la losa ¿cuántas veces te has puesto tú a lavar la losa y en ese mismo momento aprovechas tú para pensar mil y otras cosas y quizás estás botando más agua a lo normal o quizás el agua se pone caliente y no es sino cuando te das cuenta que reaccionas entonces ante eso imagínate si tú pudieras mantener tu atención en cada cosa que hagas por más mundana que sea mantenerte consciente de eso y por último me gustaría entonces hablar un poco acerca de lo que de lo que conseguí y es importante en este momento hay un libro hay un libro que se llama El poder de los hábitos del autor Charles Lewey y yo lo tengo el libro es este esta es la versión de inglés los invito para que consiga la versión de español es un libro muy interesante y en este libro el autor explica la manera muy simple de cómo los hábitos funcionan y cómo nosotros podemos cambiarlos ¿por qué hablo de hábitos en este momento? pues es muy sencillo dentro del budismo lo que nosotros llamamos hábito normalmente se llama karma entonces en la escuela de Zen para nosotros decimos que el karma es la energía de los hábitos es el poder de los hábitos y obviamente todos tenemos hábitos todos absolutamente todos y de por sí entonces todos tenemos karma y lamentablemente la realidad es que ese karma nos está controlando quiero hacer una pausa rápida acá estoy siendo consciente del tiempo también pero quiero hacer una pausa y hablar un poco acerca de esto porque me gustaría desmitificar o desmentir en este momento la palabra karma karma no es un castigo karma no es algo que una persona se merece una persona que karma es simplemente la acumulación de eso mismo acumulación de hábitos cuando nosotros tenemos un efecto por algo es por la acumulación de esa causa esa acumulación de malos hábitos nos lleva a eso entonces entramos en ese estado ya en un estado karma ahora si es cierto que la mayoría de las personas en este momento no entienden lo que está sucediendo puesto que nosotros de verdad como seres humanos tomamos entre aproximadamente 35.000 a 50.000 decisiones por día entonces se dan cuenta de la cantidad de decisiones que tenemos que tomar nosotros y el 90% de esas decisiones son tomadas inconscientemente y eso es lo que me tiene a mí un poco alarmado porque es muy cierto y son estadísticas reales pero ¿qué pasa? estamos haciendo cosas por costumbre cosas por hábitos sin darnos cuenta que básicamente estamos siendo controlados y jalados por eso ahora hablamos de eso la mayoría de las personas no son conscientes de su propio karma ¿por qué no somos conscientes? porque no nos conectamos y no entendemos cuáles son esos puntos que deberíamos de conectar entre lo que es la causa y el efecto a veces a veces obviamente solamente a veces logramos entenderlo como cuando les expliqué estás lavando los platos el agua se pone extremadamente caliente pero tu conciencia está lejos no estás ahí y no es sino en el momento que se pone caliente que te das cuenta cuando digo hablar acerca de la causa y el efecto es básicamente eso tú no te das cuenta tienes un agua hirviendo y tú pones el dedo inmediatamente tú no requieres cambio de hábito inmediatamente tú sabes que esa agua está caliente ya en ese momento ¿qué crees? aprendiste la lección no necesitas absolutamente nada yo te puedo asegurar que ya no va a haber ninguna otra causa que requiera que ese efecto sea negativo no se volverá karma para ti no te volverás a quemar porque ya tú sabes que obviamente el agua caliente te va a quemar ya aprendiste la lección ¿no? entonces el karma nosotros tenemos que tenerlo de este punto de vista tenemos solamente una opción o el karma nos está controlando nosotros o nosotros vamos a controlar el karma entonces nosotros debemos enfocarnos en esta práctica para poder estar a cargo de nuestras vidas para poder entonces decir yo controlo mi karma mi karma no me controla a mí y de este momento yo puedo tomar las decisiones necesarias recuerda se trata de decisiones se trata de hábitos entonces ¿cómo controlamos nosotros el karma? nosotros podemos transformarlo es cierto que la mayoría del karma tiende a ser un poco persistente o lo que llaman el karma sobrante ¿cierto? un karma que nos cuesta mucho es más difícil de solucionar ¿pero por qué es más difícil de solucionar ese karma? es porque ha sido o ha sido creado por una acumulación de pequeñas o insignificantes hábitos que se han repetido durante todas nuestras vidas te has preguntado en este momento ¿qué es lo que tú has estado haciendo? que en este momento se ha mostrado el efecto de esas malas decisiones que nosotros hemos tenido entonces ya podemos darnos cuenta que durante todo ese tiempo hemos estado acumulando lo que la gente llama entonces un mal karma y es cierto ha sido por culpa de nosotros ha sido por esas malas decisiones que hemos tenido entonces si nosotros queremos cambiar nuestro karma lo primero que debemos es entender los hábitos nosotros podemos entender que si tenemos un mal hábito simplemente tenemos que cambiarlo ¿y cómo es la mejor manera de cambiar en este momento un buen hábito? este buen hábito que quiero invitarlos a ustedes es básicamente la meditación la meditación puede cambiar extremadamente como decimos nosotros exponencialmente tu vida si así lo decidieras y cuando hablamos de meditación nuevamente quiero recordarte no se trata de meditación formal si tienes el tiempo de sentarte 5 o 10 minutos sería genial pero recuerdo lo que han hablado los estudios es bastante importante que nosotros podamos entender que 10 minutos al día podría cambiar significativamente la manera como vemos las cosas sobre todo la perspectiva que vamos a tomar vamos a hacer tener mucho más control sobre nosotros mucho más balanceado entonces ¿qué pasa? cuando tú tienes más control más balance más control de ti obviamente empiezas a ver cuál es tu situación correcta una vez que tú ves la situación correcta qué es la situación que tienes en frente entonces puedes ver cuál es la relación que existe entre esa situación y tú una vez que tú veas esa relación entre dos puedes entonces descubrir cuál es tu correcta función y esa metodología es una metodología basada en el centro tienes control sobre ti puedes observar cuál es la correcta la situación correcta en ese momento cuál es tu relación correcta esa situación y luego cuál es tu función de esa forma podemos ayudar mejor en este mundo podemos saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer cómo podemos nosotros contribuir con los demás pero tú tendrás la respuesta en ese momento porque quien estará en ese momento serás tú quien tendrá esa capacidad esa fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad básicamente como habíamos hablado la fuerza de voluntad es esa capacidad de obligarte a hacer lo que tienes que hacer cuándo tienes que hacerlo te guste o no entonces si tú quieres incrementar esa capacidad empieza por ahora empieza en eso y quiero en este momento cerrar ya me doy cuenta de la hora me gustaría cerrar con una pregunta que hago normalmente también con con mis clientes cuando estamos en una sesión de coaching y esa pregunta es la siguiente ¿cuál es la única cosa en este momento al hacerla todos los demás sería más fácil o innecesario? Angie Miguel muchísimas gracias de verdad por nuevamente por la oportunidad que me han brindado ha sido un enorme placer y no sé si tienes alguna otra pregunta algo más que la gente quiera agregar bueno Javier muchísimos comentarios bastantes preguntas la verdad si las tenemos hay una que si nos gustaría porque se acomoda en lo que se está viviendo y dice una pregunta ¿hay alguna manera de uno como padre ayudar a un adolescente a concentrarse en la casa ahora que estamos en homeschool por más de un mes? de pronto una pequeña respuesta por el tiempo si hay alguna recomendación y ya no te estoy fíjate fíjate que los fíjate que los jóvenes los niños y los jóvenes aprenden observando ningún niño va a hacer algo que no vea de los padres entonces si tú quieres perdón que ellos hagan algo diferente ese cambio tiene que empezar por ti ellos tienen que verlo primero por ti recuerda que tú eres ese modelo a seguir entonces si es bueno que los invites en ese momento yo recuerdo algo que yo hacía con mi hija sobre todo cuando teníamos como sesiones de dibujo que los ponía a dibujar los ponía a observar los ponía a observar y primero les decía ok vamos a dibujar una manzana no les daba absolutamente nada simplemente les decía de imaginación vamos a dibujar una manzana y ellos empezaban les daba yo unos 5 minutos quizás la segunda vez les decía ok ahora vamos a dibujar una manzana pero les ponía una manzana en el frente y les decía ahora los primeros 2 minutos vas a mirar esa manzana mírala con detenimiento fíjate en la forma fíjate en el color fíjate lo que más te atraiga y entonces luego lo vas a dibujar y lo vas a dibujar observándola ¿qué estoy haciendo en ese momento? y no solamente los estoy poniendo yo estoy trabajando con ellos estoy ayudándolos entonces a que empiecen ese proceso de observación si es cierto que en este momento por la situación tenemos a tantos niños en la casa pero es cuestión de que empieces por ti recuerda que todos esos hábitos que quizás nosotros antiguamente no lo hacíamos difícilmente lo podemos cambiar nosotros de un momento a otro pero si se puede empezar y el momento de empezar es ahora en este momento Angie bueno Javier quiero agradecerte y disculparme con todas las personas son bastante las preguntas que hay pero por el tiempo no nos da seguro si quiero rescatar varios comentarios que le encantaron la práctica que muchas gracias tocaste sentimientos y vibras bueno para despedirme de todas las personas aquí gracias Javier por tu participación llena de tanto poder y de tanta sabiduría quiero recordarles también a las personas que se han perdido las charlas anteriores aquí en la página de Crecer las pueden encontrar y Javier puedes darnos tus datos de pronto las personas tienen preguntas y yo les gustaría contactarte si claro ah no absolutamente bueno fíjate que si me quieren contactar lo pueden hacer a través de bueno obviamente tengo una página de Facebook y pueden enviarme un mensaje a través de eso pero pueden escribirme al correo a coach c-o-a-c-h arroba javieralfonso punto com y felizmente contestaré hay muchas cosas que no solamente porque esta práctica de mágones yo la incluyo en cada una de mis prácticas de coaching entonces estamos abiertos a eso muchísimas gracias Angie y Miguel por este enorme placer y que de verdad que sigue el conocimiento a ti Javier muchísimas gracias y bueno muchas gracias a todos y nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo lugar aquí en Crecer USA gracias gracias